Huyendo de los civiles En un corral de gallinas ¿Y qué es lo que allí pasó? Pues una pavita fina Que aún fabulea hacia el amor A los dos nos volvió Con los dos se quedó A los dos nos volvió Echale quinta al pavo Echale quinta al pavo Que yo le echará Azura, canela y clavón Que yo le echará Subida, canela y clavón Que yo le echará Estaba ya el caballón La paga en el asador Y llamaron a la puerta Verá usted lo que pasó En un civil con un bigote O su cariño O su cariño y clavón Se suelta y siga la cara Y de esta manera habló A ver dónde está ese pavo A ver dónde está esa bala Porque tiene mucha cosa Que yo le echará Con los dos se quedó Con los dos se quedó Con los dos se quedó Y el gitano A la gitano De esta manera La paga en el asador En un civil con un bigote Echale quinta al pavo Que yo le echará La paga en el asador Que yo le echará Que yo le echaré al pavo Subida, canela y clavón Que yo le echaré al pavo ¡Gracias!